¿Sabes por qué no grito? ¿Sabes por qué grita? ¿Andrés? A ver de nuevo, ¿qué es lo que vas a decir? Se comió su parte del cuerpo. Este experimento se llama el cal. ¿Sabes que la vida era el chocolate? ¿Qué vamos a encontrar? El experimento. Agua. Pocas de la pared. Y tripas de la pared. Y cinco pesos de pobres. ¿Está tomando aquí? ¿Está bien? ¡Tápalo bien, tápalo bien! Ya no sería simple, porque la presión no es, pero si la placería no lo saco, la presión no está a él. ¿Y qué hace la presión? ¿Qué hace la presión? ¿Qué hace la presión? Desinfla. Desinfla y gobo. Marimar, marimar, marimar. Deja viejo. Fernández, tienes que explicar, ¿cuál es tu proyecto? ¿Qué cosa es? ¿Te duele? Mucho soplar. ¿Qué hace la presión? ¿Qué hace la presión? ¿Qué hace la presión? ¿Te ha aplicado? Son de veces. ¿Y esto se ha aplicado rato que le duele el cachete? Son de todo. ¿Qué hace la presión? ¿No?